Música de banda y coloridos trajes fueron los principales llamativos de esta marcha que realizaron estudiantes del Instituto Nacional de Usulután para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día 5 de junio se está celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente. Nosotros como Instituto Nacional hemos querido poner un poquito de nuestra parte, una concientización a los jóvenes y más que todo a la población de cómo tenemos el medio ambiente. El mensaje en esta pancarta será claro, cuidar el medio ambiente, ya que de lo contrario el futuro será incierto si no se toman acciones concretas en el presente. Realmente es poco, no hay conciencia, nos faltan valores, desde la casa pues no hay mucho trabajo en cuanto a esto de impregnar valores y de cuidar lo que nos da la vida, que es el medio ambiente. Lastimosamente lo estamos deteriorando, nos estamos matando solos, hay una sobrepoblación y eso nos está causando un problema enorme. Los docentes de este centro de estudio anunciaron que las próximas semanas iniciarán una campaña de reforestación en el municipio, pero piden el apoyo de la empresa privada y gobierno para que este esfuerzo valga la pena y sea duplicado en otros lugares. Sí, se puede, nosotros tenemos en la granja agrícola una campaña de reforestación primero interna, luego donando árboles y todo a la gente que podemos alrededor y a la gente de afuera que se puede, pero es poco, es mínimo. Aquí hace falta más instituciones de gobierno, más empresas privadas para que esto podamos solventarlo todos. ¿Qué se les dice a los chicos sobre el calentamiento global? La verdad es que eso no es necesario decirlos, tienen que sentirlo, tienen que vivirlo y lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestro país es por culpa del calentamiento global y por culpa nuestra. El ser humano es el máximo depredador de medio ambiente y ahí es donde tenemos el problema. El objetivo es cuidar el medio ambiente, pero hay que hacerlo ya. De lo contrario, lo que hoy todavía se conoce como planeta Tierra, en un par de años será un desierto, donde la vida humana no estará, ya que ambos se necesitan para sobrevivir. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.